Comienza Catequesis en Familia. El sacerdote jesuita, Diego Muñoz, nos acompaña a lo largo de esta hora. Catequesis en Familia. Diego Muñoz les saluda. Amigos, estamos caminando con Jesús, meditando los misterios de su infancia. Hoy vamos a meditar la circuncisión. Hemos meditado ya en otro momento la Anunciación, la Visitación, el Nacimiento, los Pastores. Hoy la circuncisión y en otro día pues Reyes Magos, Presentación de Níosu en el Templo. Pero quiero leerles cómo medita San Ignacio en tres puntos este misterio. Primero, circuncidaron al niño Jesús. Segundo, el nombre de él es llamado Jesús, el cual es nombrado del ángel antes que en el vientre se concibiese. Tercer punto, tornan el niño a su madre, la cual tenía compasión de la sangre que de su hijo salía. Amigos, hermanos, hoy meditamos este misterio, niños grandes y pequeños, y estamos metidos en la familia en un momento crítico de la circuncisión. Bueno, ¿y qué título le damos a estas tres partes que vamos a tener? Yo le llamo así, pertenencia real al pueblo de Dios, la circuncisión, circuncidaron al niño Jesús. Segundo, pertenencia cordial nuestra a la iglesia, el nombre de Jesús, el nombre del niño Jesús, y en su nombre pertenecemos a la iglesia católica. Y pertenencia mundial a la familia de la humanidad, Jesús, y nosotros también, con destino de salvación universal y de salvar a todos los hombres. La compasión de María al ver la sangre que de su hijo salía. Bueno, fíjense en unos momentos musicales y con hambre de vivir con la familia sagrada estos momentos de salvación. Diego Muñoz Saluda, Catequesis en Familia. ¡Gracias! 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 Catequesis en familia, primera parte, estamos meditando, contemplando la circuncisión del niño Jesús. Sí, Santísima Virgen, estamos acompañándote, estamos esperando que te lo traigan en los brazos, ya después de la circuncisión. Queremos, diríamos, averiguar el sentido profundo de este acontecimiento. Sí, el título de esta primera parte, ¿cuál es? Entonces, Jesús tiene una pertenencia real al nuevo pueblo de Dios, que se va a inaugurar con él. Es la circuncisión. Fue, circuncidaron al niño Jesús. Bueno, María, tú eres esposa de José, de la tribu de David, y por tanto, el niño, pues, pertenece realmente a un pueblo, a una raza. Y a una familia. Sí. Y eres uno en la historia de la salvación, pero como cabeza inicial de la salvación que traes al mundo entero. Pero Jesús, eres pequeñito, no sé si me vas a poder responder, pero yo quisiera poner el micrófono junto a tu boca y para que los radio oyentes percibieran algo del sentido de tus misterios, este misterio que estamos hoy contemplando, la circuncisión. Es decir, que tú has venido de verdad a este mundo porque te has encarnado realmente en un pueblo, en una madre, en un hogar. Sí. Por tanto, tiene familia y puede decir, soy de la Virgen María y del Espíritu Santo, y también mi padre, así se llamaba él, José, hace esa función de padre que le ha enseñado el Altísimo. Y por tanto, tú has venido de verdad. Esto es una contención de verdad, no es una historia física y de una pertenencia al pueblo que te sometes a las leyes de los pueblos que había que circuncidar al niño a los días. Y luego también, el ser circuncidado era como una seña ante Dios de que Dios está más comprometido a seguir, diríamos, protegiendo al pueblo de Dios como lo ha hecho desde el principio. Dios protege a toda la humanidad, pero ha escogido un pueblo, sin excluir a los demás, pero quería preparar a través de un pueblo la venida de su hijo. Y así como ha protegido Dios al pueblo en Sinaí, luego en Egipto y luego la vuelta de Babilonia, es decir, Dios está con su pueblo. Y esta circuncisión ya nos habla de estar ya aquí con tu pueblo, pero no solamente ordenándolo y guiándolo, sino encarnado, ya uno de tu pueblo, sí, aunque vienes para todos los pueblos. Jesús, ¿quieres descubrirnos algo más de tu corazón? Es tan pequeño, pero tu corazón pequeño le cabe al mundo entero. Bueno, yo también te pido ahora mismo, para todos los radio oyentes, que nuestro pequeño corazón tenga también el cielo y la tierra juntos. Hijo de Dios, hijos de Dios, pero hermanos de la humanidad entera. Y como tú vienes para estar con nosotros, por nosotros y para nosotros, que también nosotros tengamos ya esa decisión de ser de Dios, como Dios y para todos los demás. Sí. Bueno, ¿cuál es tu gozo, Señor, en ese misterio de la circuncisión? Porque ya hemos meditado, guiados por San Juan de Ávila, que en el nacimiento tú echaste un sermón muy gracioso. Sí, sí. Que sepáis que Dios Padre es como yo, pequeño, humilde, sencillo, amable, que no asusta a nadie, no tengáis miedo. La primera fotografía que os entrego de mi Padre Dios es el niño pequeño en un persebre, pero ahora un niño llevado al templo con una circuncisión y demás, ¿qué estampa es esta de Dios? Sí, pues que como ya ha empezado a ver sangre, pues estoy anunciando que vengo a darlo todo. Porque para Dios todos los instantes están unidos en el instante presente. Y ya en esa sangre que le hacen manar al niño Jesús y que luego conmueva a su madre, está el anuncio de que vengo a darla toda. Y tu momento culminante es, inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Bueno, Jesús, ante ese niño pequeño, que también queremos besarlo después de esta ceremonia, como lo besó su madre, te vamos a decir, Jesús, inclino mi cabeza ante ti porque te adoro, como te adoraron los magos, y te bendigo y también me apunto a ser copia tuya, que voy dando sangre poco a poco, con lo que hago, con lo que sufro, con lo que padezco, amigo de Jesús y amigo de la cruz. Y te lo pido así, casi cantando, amigo de Jesús, amigo de la cruz. Y tú ya, con poquitos días, de ocho días, ya estás padeciendo alguna lesión que te marca. Hombre, cuando uno tiene unos animales en una dehesa, pues hay unos hierros que pone una T, una M o lo que sea, o un dibujo, lo pone al fuego y pone al animal sujeto y ahí en la espalda o en el lomo le marcan con fuego la marca. Este animal, este toro, esta vaca, pertenece a tal dueño. O a veces, si es una oveja, un poco de tinta o un color en la lana. Estás marcado, sí, estás marcado de ser Dios para nosotros, hasta darlo todo, empezando ya por la primera gota que das hoy. Bien, pues también nosotros queremos decirte así, casi con música, y lo hemos repetido tantas veces, soy de Dios, siempre de Dios, solo de Dios, todo de Dios. Pero esto, ¿cómo lo podemos verificar, Señor Jesús? Que no se quede en palabras, en frases bonitas. A ver, ¿tenéis alguno de vosotros, oyentes, alguna sugerencia? Sí. ¿Cuándo nosotros tenemos que decir sí a las gotas de sangre que hay que salpicar cada día? Sí, sí, sí. En el trabajo, alguien tiene una deslealtad contigo. Bueno, ya tienes ahí una gota. Aguántalo y perdónalo. La madre sufre una ingratitud de parte de los hijos. Ahí tienes otra gota. El padre recibe la queja del hijo de que no está con él. Y, sin embargo, el padre ha tenido que estar trabajando de día y de noche para traer un pan y luego los vestidos y los libros y todo. Y ha recibido hasta del hijo alguna ingratitud. Claro que él se enmienda un poco y también le dedica tiempo al niño. Luego, uno en el trabajo apostólico, alguna cosa falla, esta máquina no funciona, se me ha perdido esto, ahora no lo encuentro. Hay pequeñas gotitas. Bueno, pues yo te pido, Jesús, que no tengamos miedo a las pequeñas gotitas martiriales de la vida que es un martirio. Que lo dice el padre Tarín. La gente espera de nosotros mártires. Y si la vida no tiene martirio, será un poco vanidosa. Será de floritura, de paseo y de simisión de paseo de modelo. Bueno, respetamos las costumbres y modos sanas que tenga la gente, pero si no hay sangre, no hay salvación. Y la salvación se hizo con sangre de Cristo y, sobre todo, con una voluntad de sacrificio. Cuando hay sacrificio, hay una prueba y, por tanto, una autenticidad. Bueno, pues, en esta meditación de la circuncisión, aquí, mientras besamos cariñosamente al niño que nos lo da a besar la Virgen o San José, pues decimos, Jesús, tuyo soy y tuyo quiero ser. Y como tú ya empiezas a ofrecer tu sangre al Padre como reparación y compra de la humanidad que es tuya, pues también nosotros ofrecemos contigo al Padre en este misterio de la circuncisión. Y te digo una cosa, frase, Jesús, Jesús, ¿tú oí todo por mí? Sí, con esa gota de sangre estás diciendo que tú es todo por mí y vienes para mí y para cada uno. Bueno, pues yo te voy a decir lo siguiente, Jesús, yo oí todo por ti. ¿Lo repito? Bueno, si alguno quiere tomar nota, que tome. Radio oyentes, preparados, listos ya. Repita, Jesús, tú oí todo por mí. Jesús, tú oí todo por mí. Ah, repita, copialo. Jesús, tú oí todo por mí. Sí. Bueno, pues ahora añadimos nosotros, Jesús, yo oí todo por ti. Mira, qué legión de oferentes tiene Radio María ahora con el niño Dios. O también le podemos decir con los cinco dedos de la mano, Señor, hoy todo por ti. Y todo el día crucificados y no crucificadores. Ya está anunciándose la crucifixión del Señor. Bueno, pues esto va adelante. Señor y todo por ti. Señor mío y Dios mío, Jesucristo, por el corazón y maculario de María, me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar. Con mi oración y mi trabajo, sufrimiento y alegría de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que vengan nosotros a tu reino. Ay, Radio María, esto lo pone cada mañana, esta oración, y la gente lo reza y la gente se ofrece cada día. Esta oración la rezan 50 millones de personas. Sí. Y gracias a Radio María, con tanta diversidad de programas, el mensaje de Jesús, el misterio de ofrenda con Cristo al Padre, como el niño Jesús, la circuncisión, llega al mundo entero. Claro, la red de aguas es la que hace que el agua llegue a las partes. La red eléctrica son las que llevan la luz eléctrica a los hogares. Pero tenemos una red, la Asociación de Radio María, que llega estos mensajes de tantos sacerdotes y colaboradores a los demás. Pero hay que buscar una ayuda y una ofrenda, incluso económica, para que estos mensajes míos y del otro también lleguen a los demás. Amigos radio oyentes, estoy haciendo llamada a la generosidad, que ya empezó al niño a ser generoso dando sangre. La Virgen María lo ofreció y él en su corazón decía, Padre, aquí vengo para hacer tu voluntad. Y nosotros también le decimos al director de Radio María y a todos los asistentes y colaboradores que nos sumamos para que Radio María sea bendecida por Dios, para que Radio María sea apoyada y que alguno se invente modo de hacerlo. Pero voy a sugerir yo, os voy a contar un cuentecillo. Un chiquillo, que es muy amigo de Radio María, pues llegó con dos céntimos y no alcanzaba, pero puso allí encima de la mesa de las ofrendas y de un banco, pues puso dos céntimos. Y llega, papá, he ofrecido dos céntimos para Radio María, pero no sé si lo habrán visto porque no alcancé bien. Anda, voy yo, ¿dónde lo has puesto? Señores, soy el padre de un niño que ha dejado aquí dos céntimos para Radio María, pero claro, aquí no hay, bueno, yo pondré algo más. Bueno, los niños me han traído. Bueno, pues esta imaginación espero que sea real. Que algo a un niño le dice, papá, ¿y cuánto vas a dar hoy por Radio María? Que hace tiempo que no has dado. No, pues yo estoy ahora mismo animando a todos los leyentes que con dos céntimos o lo que sea. Pero como dos céntimos que se ponen hoy en un sobrecito y dos céntimos que se ponen al día siguiente, resulta que al cabo de un tiempo hay más. Papá, yo, porque lo ha dicho ahí en la radio, en un sobrecito o en una bolsita de estas de pipa o de lo que sea, voy a meter los sobrantillos que me da mamá o papá o lo ahorro para Radio María. Porque si hay canal de Radio María, esto llega a mucha gente y hay zonas que no llega. Y hay muchas Radios María en todo el mundo, así que estoy haciendo propaganda de ofrendas a Radio María, no solamente en oraciones, sino con pequeños ahorros acumulados, a ejemplo de los niños, que con céntimos se hacen adelante las obras de Dios. San José, ¿tienes algo que decirnos ante la operación ya cuasi quirúrgica del niño en sus primeros días? Tú no dices nada, tú aceptas la voluntad de Dios al mismo ritmo que María. María dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase mismo en tu palabra, acepta la palabra de una espada a través del alma y también tú haces lo mismo. Pues danos esa seriedad, esa profundidad de aquí estoy para hacer la voluntad del Señor. Y estamos en este programa Catequesis en Familia, ya terminando la primera parte, nos alegramos de meditar, guiado también por San Ignacio, esta meditación y que San Ignacio rolle por todos para que María nos ponga con su hijo en ser copias de Cristo para la salvación del mundo. Catequesis en Familia, Diego Muñoz les saluda, descansamos unos breves momentos musicales. Tú eres la luz que me ilumina todos los días. Tú eres la luz que mi alma sigue cuando está perdida. Tú eres mi esperanza, el hueco en la roca donde yo me escondo. Tú eres la razón de este gran amor, Señor de mi vida. Me arrodillo ante ti. Tú eres todo poderoso, grande ley de mi Señor, digno de todo el honor. Tú eres santo, Dios glorioso, en ti me gozo, gran Señor, Hijo bendito de Dios. Tú eres la luz que me ilumina todos los días. Tú eres la luz que me ilumina todos los días. Tú eres la luz que mi alma sigue cuando está perdida. Tú eres la luz que me ilumina todos los días. Tú eres mi esperanza, el hueco en la roca donde yo me escondo. Tú eres la luz que me ilumina todos los días. Tú eres la luz que me ilumina todos los días. Tú eres la luz que me ilumina todos los días. poderoso grande deite mi Señor digno de todo el honor tú eres santo Dios glorioso a ti me gozo gran Señor Hijo bendito de Dios tú eres todo poderoso grande deite mi Señor digno de todo el honor tú eres santo Dios glorioso en ti me gozo gran Señor Hijo bendito de Dios tú eres todo poderoso grande deite mi Señor digno de todo el honor tú eres santo Dios glorioso en ti me gozo gran Señor Hijo Hijo bendito de Dios Hijo Hijo bendito de Dios Hijo Hijo bendito Amigo de Dios Su vida y la nuestra van unidas Cantemos al Creador Poderoso es nuestro Dios El sanar, el salvar Poderoso es nuestro Dios Bautizar y limpiar Poderoso es nuestro Dios Catequesis en familia Segunda parte de hoy Estamos meditando la circuncisión ¿Y cuál es el título de esta segunda parte? La primera era como Jesús pertenece al pueblo de Dios Pero ahora el Señor Que ha fundado el pueblo de Dios De la iglesia Nos habla de pertenencia cordial A la iglesia de Dios Él es cabeza de ese cuerpo Y nosotros somos de este pueblo de Dios Que es la iglesia Pues el nombre de Jesús El nombre de niño es Jesús Y en Jesús Ahora somos también circuncidados No físicamente Sino espiritualmente Con los sacramentos Señor Jesús Tu nombre Bastaría Llevarlo en el alma Y en el cuerpo Y en todas partes Sí Cincelado Te pido Que nuestra marca sea Jesús Y todos somos de Jesús Con Jesús y por Jesús Pero esto es obra tuya Madre de Dios Estamos meditando la circuncisión Jesús pertenecía al pueblo Pero Él ha hecho otro pueblo Que es la iglesia Y en la iglesia Ya no hay circuncisión física Pero sí hay que Circuncisión del corazón ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues porque en el corazón Hay ahí Unas tendencias Muy tremendas Que son Ambición Rebeldía Soberbia y comodidad Son unas hierbas malas Que como crezcan mucho Ya ahogan Esa otra planta De amar a Dios Y amar al prójimo Y cuidar de la creación Y hace falta Diríamos Esa máquina Quita hierbas Esa máquina Cepilladora De césped Para que estas Tendencias malas Se vayan Eliminando Ambición Rebeldía Soberbia y comodidad Que son como los dioses falsos Jesús circuncidado Tu nombre Es Jesús Y significa Jesús Es salvador Voy yo Usando ya tu nombre Te pido Jesús Sálvame ¿De qué? De la ambición Y dame un estilo De humildad De pobreza Como tú Que has nacido pobre Y te vas a morir Todavía más pobre Porque vas a vivir Vamos Te van a quitar hasta la ropa Sin calzado Porque el clavo No permite que estés calzado Sí Que todo el mundo Tenga una vida digna Sí Y unos salarios Y trabajos buenos Pero Sin adorar No adoréis a Dios Y luego también al dinero Sino Adorar a Dios Y no faltarán Las añadiduras Para todo el que busca Regres de Dios Jesús Te pido Que eres salvador Una ambición Rebeldía El ser humano Tiene una gana De ser Dios Que como el diablo dijo No serviré No serviré De rebeldía Está por ahí anidando Por favor Jesús Sálvame De la ambición Y de la rebeldía Sino una sumisión Cordia y alegre En todo hacer La voluntad de Dios Los que son hijos de Dios Cumplen la voluntad de Dios Ambición Rebeldía Soberbia Ser Dios Yo soy más que tú Yo ya no necesito Acaudir a nadie Me basto a mí mismo No, no Necesito de Dios Hasta para ser Resistir Tener y poder Y caminar Y todo lo que se mueve Lo mueve Dios Aunque todo el mundo ignore Que está moviéndose Por gracia de Dios Y placer Si la bandera De la casa Que está ondeando Tal vez en el tejado Si la casa es de Así De una sola familia Si la bandera es El máximo de gozo Y el mínimo de sacrificio Apaga y vámonos Se ha acabado La realidad De ser Cristos Por tanto Jesús Para ser Cristos Te pido Esa salvación Esa gracia Del Espíritu Santo Para adorar a Dios Y tener divorcio De los dioses falsos Bueno Vamos ahora mismo A la sala de divorcios Si, si No divorcio De un matrimonio No, no Eso es para siempre Pero Aquí En el templo Donde está Jesús En la circuncisión Jesús Venimos delante de ti Ahora pequeñito A que nos dé la bendición Porque ahora mismo Nos divorciamos Solenemente Del Dios Dinero Poderío Prestigio Y placer Los cuatro dioses falsos Renuncio Al dinero Como adoración Dinero Poderío Prestigio Y placer Aunque yo lo digo En cuatro palabras Un poco más Clarita Ambición Rebeldía Sobería Comodidad Vengo a divorciarme A ver Quiero firmar Con sangre De tus venas Que quiero Renunciar A esos dioses falsos Y estar Enamorado De Dios Único Y verdadero Contigo Y el Espíritu Santo Y contigo Al ritmo De los sacramentos Ser de Dios Todo Dios Y siempre de Dios Santísima Virgen ¿Quieres firmar Estas tadas De divorcio De Dios Ser falsos Y poner tu firma Y tu sello Y tu mirada Sonriente En esa consagración A Dios Para amarlo Servirlo Guardar El amor a Dios El amor al prójimo El respeto a sí mismo Y el cuidado De la Redent De la casa común La ecología Como manda El Papa Francisco Bueno Jesús Y No tenemos Diríamos Marcas Físicas Pero si tenemos Sacramentos Con materias visibles Que hacen Marca Profunda En el alma El bautismo Es la marca Del cristiano Que imprime carácter Por el agua Y el Espíritu Santo Yo te bautizo En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Y ya queda indeleble El yo de cada uno Queda transformado En Cristo Ya no soy yo Es Cristo en mí Y eso es indeleble Y no se puede repetir Bueno Y luego Tenemos también La confirmación Pedro Pedro Josefa Recibe por esta Unción El don Del Espíritu Santo Amén La pasa contigo Y con tu Espíritu Hoy que breve Está preparado Y la gente se prepara Para recibir La unción Luego Hay una marca También los cristianos Llevamos marca La marca del bautismo Que me dan El crisma Y el óleo De catecúmenos Pero también En la confirmación Tenemos una marca Que además No se puede repetir La confirmación No se puede repetir También tenemos La marca De la unción Del sacerote Le ungen las manos Que luego van a consagrar Que van a perdonar Y el sacerdocio Imprime carácter Y ya no se puede repetir El sacerdocio Y siempre lo llevarás Bueno Hay una unción Una unción Sacramental Que si se puede repetir Que es la unción De enfermos Hoy tengo yo Mucha experiencia De esto Porque Viajo Siempre llevo Una carterita Con un algodón Con un aceite Vencido por el obispo Y una vez En Miranda del Ebro Se paró el tren Que veníamos En unas literas Desde Tarragona A Orense Y Y un hombre Se puso malo Y yo bajé La litera Ángel Y dice el hombre Ya decía yo Que viajar con un cura No podía hacer falta Le di la absolución Sacramental Como a mi padre Le di la santa unción Y hasta le arreglé Su destino Que iba a Redondela Y luego vino Y luego vino a los tres meses A Montilla Que estaba yo allí En el tiempo Y yo me acordaba De su nombre Ángel González Ángel Jiménez Ángel Jiménez Bueno Y venía con su señora Porque se había puesto Con aquella unción Luego también Los cristianos Tenemos marcas Sacramentales Que nos hacen Y nos dan La identidad De que pertenecemos A la iglesia de Cristo Al cuerpo místico de Cristo Al pueblo de Dios A la construcción Del pueblo de Dios Y que cada uno Es piedra viva Con marcas Los que hacen En catedrales Y les llaman Mira pues tú Esta piedra La vas a pulir De esta manera A veces ellos Dejan una marca Que luego no se ve Pero cuando hay que Hacer una renovación Hay piedras Que llevan la marca Del cantero Que la pulió Sí La unción Bueno La eucaristía Bueno pues la eucaristía Tiene también signos externos Porque Este es el cuerpo de Cristo Y tomamos el cuerpo de Cristo Para que nos transforme En Cristo Vamos Es una marca Por asimilación De comida Yo soy comida Yo soy bebida Dice Jesús Y el que come mi carne Y bebe mi sangre Tiene vida Y el que no come No la tiene Ay señor Bueno Jesús Como estamos meditando La circuncisión Estamos meditando Como también nosotros Pertenecemos Por ciertas señales Y ciertos sacramentos Al cuerpo místico tuyo Luego somos tuyos Y tuyos queremos ser Venga Hacemos todos Una consagración general Dios todopoderoso Delante de ti Y delante de tu hijo En el misterio De la circuncisión Delante de María Que tiene al niño En sus brazos Y delante de San José Hacemos profesión De que Señor Jesús Somos tuyos Y tuyos queremos ser Tú eres nuestro Y nosotros somos tuyos Y ahora le decimos De una manera Jesús Tú mío Yo tuyo Es una consagración personal A ver Jesús Tú mío Yo tuyo Bueno Las chicas pueden decir así Jesús Tú mío Yo tuya La mujer puede decir Lo mismo Jesús Tú mío Yo tuya Bueno Acabamos también De consagrarnos Individualmente Y colectivamente A Jesús Pero te pido Que esto No sea un teatro Jesús Sino que por gracia Del Espíritu Santo Esta semilla Que por Radio María Estamos sembrando Pues llega todo Y que alegría Ay El otro día Me saludaban a mí Ay padre Usted es este Me han llamado De Tenerife De las Dominicas De Tenerife Ay Las monjas Aquí estamos escuchando Muy bien Yo me alegro De vuestra alegría Pero yo me alegro Mucho más De que todo el mundo Rece Para que estas semillas Lleguen Pero cómo van a llegar Si no hay Radio María Bueno Vuelvo a insistir Adelante A ver Cómo van los centimillos Eso que iban a guardar En un sobrecito En una cajita De no sé qué Ya hay algo Venga No espera llenarlo El que espera tener Se queda sin dar Andad lo que tengas Aunque sea poquito Y por tanto Para que haya tantos gastos ¿Cuánto vale Una hora De Radio María? Bueno Algo que no suene Que son papelitos También se pueden entrar Papelitos Pero nadie Nadie Tenga vergüenza En coger diez monedas De un euro Y llegar allí Asociación Radio María El banco El banco enseguida De pertenencia Sin oración Sin oración Sin oración Agota Bueno pues ya me he quedado yo De una frase que ha dicho Mi compañero Leonardo Molino De nuestra residencia Del Salado Corazón De Jesús De Sevilla Señor Danos Orar Para vivir En profundidad Porque todos Todos somos católicos Somos cristianos Pero nos conformamos Con una interpretación Literal O nos conformamos Con una pegatina O con un gesto Todo vale Pero profundidad Vivir En Cristo Con las bendiciones Que da Cristo A través de los sacramentos Siete son los sacramentos Que Jesús instituyó Para dar gracias y virtudes Y salvar al pecador Bautismo Confirmación Penitencia Eucaristía Función de enfermos Matrimonio Bueno Y el matrimonio He aprendido un hombre Una frase que decía Nos dijo El sacerdote En la En la boda En las verdes Y en las maduras Y con que alegría Ese hombre Vivía Que ya su Esposa anciana Tenía un brazo Así Paralizado Y le hizo Un aparato Así como Un ladrillo Pero con cemento Con el hueco De un danone Y de un pituit Para que si Ella quería tomar Una Un danone O lo que sea Un yogur Estando él Ausente brevemente Pues con una sola cuchara Pudiera hacerlo Y no con una sola mano Porque no tiene Una mano hábil Nada más que una Mano hábil Hermanos También los matrimonios Son Una copia De la familia Sagrada Y yo le pido A sola familia Que también Bendiga Todos los matrimonios Los jóvenes Matrimonios Los maduros Los viudos Y viudas Los separados Por alguna Cruz que se ha presentado Que también es misterio Y que todo el mundo Lo viva Con amor y con humor De fe Esperanza y caridad Bendecidos continuamente Por la madre de Dios Que hoy Tiene en sus brazos A sus niños Cinco Producidado Catequesia en familia Segunda parte Descansamos un momentito Para la segunda parte Diego Muñoz Les saluda La segunda parte El que caminó sobre las aguas está aquí, está a mi lado, está aquí, está a mi lado. Como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí. ¡Ay, que quema, que quema, que quema! Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó, ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó. Catequesis en familia, tercera parte de hoy, estamos contemplando la circuncisión. Estamos contemplando a la Virgen que tiene el niño y que ella tiene compasión de la sangre que de su hijo salía después de la circuncisión. Y ya hemos meditado la pertenencia real de Cristo a su pueblo, la pertenencia nuestra al pueblo de Dios por obra de Cristo, Jesús Salvador. Y ahora vamos a ver esa pertenencia nuestra a la humanidad por la gracia de Cristo a quien estamos unidos por la gracia de Dios. Señor Jesús, tú eres como Dios, el Creador, eres el Redentor, el Salvador, y tu nombre lo dice. Y además vienes a firmarlo con sangre de las venas. Ahora, pequeñito, y luego, durante la vida y en la cruz. Yo te pido, Señor, que también nosotros, como tú tienes esa difusión y horizonte universal de salvación, nos metas en ese horizonte de universalidad de salvación. Y que cada uno sea célula viva del cuerpo mítico de Cristo. Y cada uno sea una piedra viva de la iglesia. Y cada uno sea un hijo verdadero de Dios, hermano tuyo y también servidor de todos los hombres en los cinco continentes. Sí, Asia, África, América y Zanía. Ahora mismo te pedimos, Señor, a través de Radio María, una oración a ti, salvador del mundo, que has estrenado tu nombre y que has firmado ya con sangre tu sinceridad de que vienes para todo el mundo. Sí. Bueno, y yo te voy a pedir, Señor, que tengamos este sentido universal. Pero yo le diría a la Virgen Santísima, a ver, ¿cuáles son las señas de nuestra conexión mundial? Primera, el espacio. Segunda, el tiempo. Segundo, la interdependencia, la solidaridad. Dios mío, que somos del mundo entero, somos el espacio. Todos tenemos la unidad de espacio que es la Tierra, el globo de la Tierra, ese planeta que da una vuelta sobre su eje cada día y que da un giro cada año alrededor del Sol. Esa unidad de globo nos hace una llamada física a la universalidad. Somos solidarios del globo de la Tierra. Y, por tanto, este Jesús Salvador pequeñito ya nos abre el horizonte de universalidad. Somos de la humanidad. Somos del mundo entero. Por razón del espacio y por razón del tiempo. ¿Se han dado cuenta que todos vivimos ahora mismo con fecha de ahora mismo? El minuto pasado ya no existe. El minuto que viene todavía no viene pegado, no viene junto. Y Dios va dando ese minuto, minuto, esa vida continua. Nos une el espacio y nos une el tiempo. Todos estamos ahora mismo vivos con fecha de ahora mismo. Nos une el mismo tiempo de Dios, que es tiempo de salvación. Y ese tiempo se alarga, se acorta. Unos ya han terminado en este momento. Otros terminaron ayer. Y han salido en la prensa a veces las escalas mortuorias. Sí. Y nosotros también tendremos nuestro último. En las enfermerías, pues tenemos jesuitas que ya han dado mucho trabajo. Pero están rezando y ofreciendo sus vidas, ya de mayores, por la humanidad. Rezando por la humanidad. Con un horizonte universal. Antes cuando tenían actividades y ahora cuando tienen pasividades. Porque hay dos palabras en nuestro argor jesuítico, que es actividades y pasividades. Cuando ya pasamos a pasividades que no puedo, que no tengo, que ya no valgo. Esas pasividades ofrecidas con Cristo en el altar son también salvación. Y todo ser humano, mientras tenga latidos en el corazón y no lo den por muerto, está haciendo salvación con lo que hace y con lo que sufre. Sí, porque la redención se hace prolongando su vida en nuestra vida, su acción en nuestra acción, su muerte y su resurrección en cada uno de nosotros. Nos une el espacio, nos une el tiempo y nos use esa casa común, que es la parte habitable. Hay que cuidar la casa habitable, que son los mares, que hay que cuidarlos. Los mares, los océanos, los ríos, las fuentes, los árboles, los animales, los peces, las aves. Todo tiene que tener una referencia continua. Porque nosotros estamos dependiendo de todo. Dependemos del aire que respiramos. Dependemos de los trigos que luego se hacen pan y comemos. Dependemos de los árboles que dan frutos. Dependemos de los animales que luego, pues, también podemos tomar carne a su tiempo. Y de los peces. Y luego dependemos de los pequeños animalitos que eliminan a otros animales que pueden hacer dañino. Y cada uno tiene una referencia de servicio a la humanidad. Y nosotros también tenemos una referencia a toda la serie de seres que existen en la casa común, que es la tierra. Señor Jesús, eres Dios. Y aunque no hablas porque eres pequeñito, pero como eres Dios verdadero, a ti te dirijo en esta meditación de la circundición. Danos tomar en serio la casa común, como lo dice tu vicario en la tierra, que es el Papa Francisco. Sí. Te lo pido, Señor. Hay que ver la interdependencia que hay de naciones y de pueblos y de culturas. Entonces, necesitamos el estilo de fraternidad del África. Un montillano, me parece que se llamaba Ángel, acogió durante unos veranos a una chiquilla de unos 10 o 12 años que venía del Sahara. Y los padres de esa niña invitaron a Ángel, a José, no me acuerdo bien, era el bañil, estaba arreglando nuestra iglesia, que luego ahora dirigen los sacerdotes teocesanos de Córdoba. Bueno, pues, ese José fue invitado por las familias de esa niña a pasar ahí una semana. Y vino diciendo este mensaje. Nosotros tenemos lo que ellos no tienen. Y ellos tienen lo que nosotros no tenemos. Oye, explícate. Porque, mírate, ellos tienen una humanidad y una hospitalidad que nosotros no tenemos. Y ellos, a Ramón, no tienen cierta abundancia que nosotros tenemos. Pero hay que armonizar los valores. Que ellos tengan lo que tenemos y que nosotros tengamos lo que ellos tienen. Bueno, hablando de cultura. Estaba yo en unos tiempos de formación, ya que se llama tercera aprobación, en una mesa de cuatro en el comedor, y estaba yo, tenía delante a un jesuita de Mozambique, Domingo Isaac Lausi, más sobre todo. Y yo le quería decir, que atrevimiento al mío, Domingo, te voy a contar yo a ti, de África, de Madagascar, de Mozambique, te voy a dar y decir un aforismo africano. Y cuando termino de decir la palabra africano, me dice él, ¿quieres la mitad de esta pera? Digo, y no te lo cuento. Ya no te lo cuento. ¿Por qué? Pues porque yo le iba a decir, ¿verdad que un africano, cuando se encuentra una pera, no la parte hasta que venga otro para darle la mitad? Y me estaba ofreciendo la mitad de la pera. Pues esto lo vi yo también en la casa de este montillano, que cuando un día vino la niña, ya para estar un mes con ellos, estaban todos allí en coro, recibiéndola, pidió agua, y le dieron un vaso de agua. Y la niña tardaba en beber el agua. Pero no tenía sed, sí, pero no sé si alguien quiere la mitad. Quería ella ofrecer la mitad del agua, pero primero que bebiera la otra persona. Dios mío de mi alma, necesitamos unos de otros. La laboriosidad de unos. La iniciativa creativa de innovación que tienen otros. La humanidad de hospitalidad. Vas a una misa y a la puerta hay una persona pidiendo. Es de otra parte del mundo. Y te abre un poco lo que tapa, la cortina esa un poco densa que tapa la puerta, te la abre para que pases mejor. Y yo, como he tenido que pasar y entrar varias veces, porque se me olvidó el paraguas, y tenía yo que entrar, pues varias veces me abrió a mí esa tapadera, esa cortina maciza, que ahí la de la calle me abrió por tener esa delicadeza. Dios mío, ser finos, ser educados. Los necesitamos unos de otros y todos necesitamos. Y luego los materiales que produce un país en África los necesitan los de Europa y de Asia. Y lo que nosotros tenemos también lo necesitan otros. Luego hay que hacer un intercambio, pero no explotador, abusando, sino comercializando con honradez y sin abusar. Sin explotar a otros, quitándole sus derechos, su cultura y su medio ambiente. Niño Jesús, mientras está en los brazos de tu madre, meditando hoy, contemplando la circunstancia, déjame que bese tus pies y te diga de corazón, quiero tomar en serio la dimensión mundial de la existencia. Tú tienes dimensión universal de salvación, y nosotros también nos queremos apuntar a la S-V-S. S-V-S. ¿Y cuál es eso? Solidaridad universal de salvación. S-U-S. Niños, a copiarlo por ahí en alguna parte. S-U-S. Somos solidarios. Cristo es el único salvador. Se llama Jesús. Ha estrenado hoy el nombre oficialmente. Se lo ha puesto José, que se lo dijeron que lo pusiera. José. Se llamará Jesús. Y nosotros a Jesús te decimos, queremos ser como tú, solidarios, con solidaridad universal de salvación. Catequesis en familia. Diego Muñoz les saluda. Y le bendice de parte del niño Jesús, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y así concluye Catequesis en familia, con el Padre Diego Muñoz. Música 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 Gracias por ver el video.